Muy buenas a todos, pues aquí estamos en este tercero o cuarto intento de grabar este vídeo sobre los distintos tipos de reglas. Vale, vamos a empezar. Bueno, pues los primeros que tenemos son los llamados booklets o libretillos de reglas, ¿vale? Que son estos cuatro. Este salió en los starters de Premiere, ¿vale? Salió en estos dos, en los starters de Premiere. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, que entre el Unlimited y el Limited Edition, o sea, entre el borde negro, que es este que estoy tocando, y este otro que estoy tocando, que es el borde blanco, ahí aproximadamente, pues, uno salió en el 95, en diciembre del 95, y este otro me parece que salió, creo recordar, en abril del 96, ¿vale? Eso ya me corregiréis en los comentarios, seguro salió en el 96, creo que en abril del 96. Vale, unos seis meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no sé si sale exactamente el mismo libreto en estos dos o no. Habrá que abrirlos y habrá que verlo, porque es lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que hay que ir abriendo e ir viendo. ¿Qué más booklets tenemos? Pues luego tenemos el buglet de este grandote, que se ve súper bien, que este salió, en principio, tanto en este, en el Empire Strike Back Introductory to Player Game, como en el Premiere Introductory to Player Game. Bueno, ya hemos visto, en un vídeo que os pondré por aquí arribita, ya hemos visto que resulta que hay dos versiones del Introductory to Player Game de Premiere, y de este también hay dos versiones, ¿vale? Una que es de Parker Brothers y la otra que es de Baddington, ¿ok? Y la otra versión que ya hemos visto que es de Baddington, ¿vale? Tenéis todo aquí en el enlace que os pondré, o que os he puesto ya. ¿Qué es lo que pasa? Pues que habría que ver si en las, independientemente de la edición, es exactamente el mismo, y habría que ver si varía del Empire Strike Back al Premiere, ¿vale? Porque uno, básicamente, salió, a ver que estoy consultando en la chuleta, el primer Introductory to Player Back salió a finales de 1996, y en el 97 salió el Empire Strike Back Introductory to Player Game. Entonces habría que ver si el manual, en todo ese tiempo que el juego se estuvo testando y se estuvo corrigiendo, si ha tenido variaciones o nos han cascado el mismo porque lo tenían ya impreso. Eso habría que verlo. Eso por un lado. Luego, ya os he comentado este. ¿Qué ocurre? Que el tema con este, o con este que es el mismo, que habría que comprobarlo, habría que ver cuándo se imprimió, no cuándo salió, sino cuándo se imprimió o se empaquetó directamente la caja, ¿vale? Para ver si tienen exactamente el mismo manual o no tienen exactamente el mismo manual. Eso habría que verlo, porque no sé si será exactamente el mismo libreto o no, dependiendo de cuándo se haya empaquetado el starter. Luego está este, o este, que es el mismo. Que este salió en los starters de Special Edition, ¿vale? Eso ya los hemos visto. Hay un unboxing por ahí un poco raro porque salieron cosas raras. Aquí veréis el enlace, ¿vale? De este unboxing. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo mismo. Que esto se estuvo, salió el Special Edition, salió exactamente, a ver, que consulto en la chuleta. No lo encuentro. Ahí está. Special Edition salió en el 98, ¿vale? Del 95 al 98 pasaron tres años e hicieron cambios, hicieron modificaciones. Pero habrá que ver la diferencia que hay entre uno de estos, que habrá diferencias y lo que nos expliquen en uno de estos, ¿vale? De nuevo, estos son solo las reglas básicas, ¿vale? Digamos lo que sería el core. Y luego después está este, que sería la última edición, que ya os lo he contado, que sería el Cestar 2. Y habría que comprobar qué es lo que nos cuenta de modificación en cuanto a uno o cuanto a otro. Habría que leerse este, habría que leerse este, habría que leerse este, habría que compararlos, y habría que leerse este, y compararlos todos a ver cuáles son las reglas, digamos, más evolucionadas o más coherentes, ¿vale? Bueno, luego, en los stats de Special Edition, además de todo lo que os acabo de contar, tenemos lo que es el glosario. ¿Qué es lo que tenemos en el glosario? Pues en el glosario encontramos básicamente un montón de correcciones o un montón de cartas, ¿vale? Esto que vemos aquí, ¿vale? Son los nombres de las cartas y viene correcciones a los textos de las cartas. No hicieron reimpresión de las cartas conforme fue evolucionando el juego y se dieron cuenta de que a lo mejor eran muy poderosas o estaban mal explicadas. Y lo que hicieron fue, pues, corregir las cartas, básicamente, ¿no? Y esto es el glosario. Vamos a ver, para que os hagáis una idea del matute, el libretito, ¿vale? Super finito de las reglas básicas, que prácticamente yo creo que no han cambiado en las distintas ediciones, como podéis comprobar por los grosores de los libretitos, y el tochaco de glosario que tenemos aquí, super magnífico, ¿no? Que, bueno, pues flipas esto cuando tienes duda de una interacción de una carta u otra, pues lo miras. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué es necesario este glosario? Este glosario es necesario precisamente porque lo que prioriza sobre las reglas es el texto de la carta. Entonces, cuando los textos de la carta, digamos, colisionan o entran en interacción unos con otros, pues es cuando vienen las dudas de, pero vamos a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque las reglas, como podéis ver, ¿vale? Por la finura de las mismas, esto no ha cambiado, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí está. Por la finura de las mismas, ¿vale? Son super finitos, 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 super finitos, finitos. No han ido modificando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando interaccionan los distintos textos de cartas, y se tienen que recorregir esos textos de cartas, para que no sean muy poderosas, o el juego, digamos, también tenga sentido, ¿vale? Aquí hay mucho, en esto, lo que hay es mucho, donde quise decir esto, realmente quería decir esto otro, ¿vale? Dependiendo del texto de la carta, eso es muy frecuente. Ese tipo de correcciones. Y esto correspondería, de todas formas, hay que tener en cuenta que este glosario, con todas esas correcciones, correspondería exactamente al año en que salió Special Edition, que habría que salir exactamente cuando imprimieron esto, que es 1998. Estamos hablando tres años después de que haya salido el juego, pero no 2001, que es donde salieron las últimas ediciones de este juego, ¿vale? Con lo cual, en este libro de reglas, y en este manualito, desde 1998 hasta 2001, pues, faltan tres añitos más de reglas que aquí no estarían reflejadas, ¿vale? Con lo cual, ¿eso cómo lo arreglaron? Pues todas esas, y las mecánicas de juego nuevas y adicionales que iban introduciendo, eso lo arreglaron con los suplementos, ¿vale? Aquí tengo una muestra de dos suplementos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde vienen los suplementos de reglas? Pues los suplementos de reglas vienen... ¡Ay va! Se me ha ido a la mierda. Bueno, los suplementos de reglas vienen en las cajas de sobres, ¿vale? Por ejemplo, aquí en A New Hope explicarán la mecánica de un nuevo tipo de cartas, ¿vale? Podréis ver los tipos de cartas según jugabilidad en el enlace que os pondré por aquí arribita, ¿vale? Pues aquí explicarán lo que son los Epic Events, ¿vale? Que sé que es una carta que se introdujo a partir de A New Hope, ¿vale? Y así pasará como todo. En Dagobah, por ejemplo, que no tengo la caja de Dagobah, tengo una de Unlimited que no sé si vendrá suplemento de reglas o no. Habrá que verlo. Creo que no. Creo que solo venían en las de Limited. Pues aquí introdujeron las criaturas, introdujeron otra serie de cosas, ¿vale? Como los Jedi Test. Pues toda la mecánica de esas nuevas cartas que iban introduciendo venía en esos suplementos de reglas, claro. Bueno, en su momento, pues en Cloud City, pues introdujeron otro tipo de cartas con otro tipo nuevo de mecánicas. Y además de introducir todo ese tipo de mecánicas, también introducían cómo se colocaban las localizaciones, que todo esto os lo iré contando en distintos vídeos, ¿vale? Y además introducían, por ejemplo, aquí en el de Hot, si se ve, introducían correcciones a nuevas reglas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues te tienes que leer los distintos suplementos y ver cómo han ido evolucionando las reglas y ver con cuál te quedas, ¿no? Cuál es la final. De nuevo, el problema de estos suplementos es que solo los encuentras en las cajas de sobres. O sea, eso quiero decir que habría que abrir. Menos en la de Premier. En la de Premier no hay suplementos. Es a partir de New Hope. Que van introduciendo distintas mecánicas y se va jugando el juego. Y conforme se va jugando el juego, pues lo van corrigiendo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tendríamos que abrir una de New Hope, que la tenemos. Una de Hot. Que, bueno, tengo los suplementos de Hot. No sería necesario. Tendría que conseguir la de Dagobah. Porque no sé si en la de Revised Edition, en la de Borde Blanco, no sé si viene. Otra de Jabba's Palace, que esa sí la tengo. Una de Cloud City, que sí que la tengo. Una de Endor. Bueno, de Endor tengo el suplemento. Habría que conseguir una de Death Star 2. Pero a lo mejor con lo de Death Star 2 me vale con el libretito. Bueno, un jaleo, como veis. Y luego ya, para terminar de rematar, en algunos juegos, en algunos productos, como por ejemplo, los Tournament Select Deck. Tanto el oficial Tournament Select Deck como el Jabba's Palace Select Deck. En estos, venían una serie de trípticos con resumen y aclaraciones de algunas reglas. A ver si lo encuentro, que lo tengo que tener por aquí. No sé si no es el que se me ha caído. Venían unos trípticos con resumen de algunas reglas, pero no están completas. No vienen todas las reglas. Justo es el que se me ha caído. Un segundito. Estas son las cosas del directo por ahorita. Bueno, aquí está el tríptico. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este tríptico, realmente... Vale, os lo voy a sacar. No pasa nada por no tener los guantes. El problema va a estar en conseguir... Ahí está. En este tríptico, realmente lo que viene es propaganda. ¿Vale? Básicamente propaganda. Y aquí viene un resumen de lo que serían las fases del juego y lo que se conoce como el ciclo de la fuerza. Que yo os lo contaré en distintos vídeos. Pero no viene nada más. Entonces, pues cuando abra cada uno de los productos, veremos a ver si vienen o no vienen más explicaciones. Aparte de este tríptico, con ese resumen que está muy chulo, pero que realmente también lo tenemos aquí. Estas son las distintas fases que hay del juego. ¿Vale? Bueno, para acabar de rematar ya, ¿vale? Aparte de todo este cacao de suplementos, libretos, distintas ediciones de reglas, correcciones de textos de cartas y toda la historia. Pues tenemos que en Coruscant, en Tatooine y en Zidpalast sacaron distintas ampliaciones. ¿Vale? Este es un resumen de... A ver, enfócame bonita. Ahí está. Este es un resumen de cómo se colocan las localizaciones de Coruscant. ¿Vale? Las distintos tipos de localizaciones. Y aquí tenemos otro suplemento de reglas, ¿vale? Que... Pues aquí está. Este es el 1A de 3. ¿Qué ocurre? Que por detrás tengo el 1B de 3. Y te explica, por ejemplo, cómo funciona la mecánica de los efectos de Politics. Y cómo funciona la agenda. Y cómo funciona... ¿Vale? El... ¿Qué pasa con el Senado Galáctico? ¿Qué pasa con...? ¿Vale? Pues un montón de mecánicas nuevas te las explican en estas cartitas. ¿Qué ocurre? Pues que te tienes que abrir los sobrecitos suficientes porque no te salen todos en uno. Si os dais cuenta, tenemos 1, 2, 3... Enfócame abajo. Si os dais cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y lo mismo. Decid pala. Me parece que había otras 6 que esas no las tengo. Tengo que mirar a ver. Puede que estén en las cartas por organizar. Habría que mirar a ver y leerse todo eso para ver cómo funciona cada una de las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿a qué viene este vídeo? ¿Vale? Aparte de contaros todo esto, pues... Y que no es fácil ahora mismo el conseguir algunos suplementos de reglas. ¿Vale? No resulta sencillo. ¿Vale? Y sobre todo estos va a ser jodidos. Sobre todo el de Zidpalas, como uno los tenga, pues... Pues bueno, pues habrá que comprarse una caja de Zidpalas. En la caja de Zidpalas creo que sí que venía un suplemento de este tipo, pero no estoy seguro. ¿Vale? Y conseguirse sobres y abrir sobres para leerte todas las reglas y enterarte. Y luego además está el tema, como ya os he adelantado un poquito en el vídeo, el tema de las fechas. Porque Premiere, de... Premiere Borde Negro, que es este. ¿Vale? Estos dos son el mismo. Premiere Borde Negro se empezó a editar... O sea, salió en 1995. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que se continuó editando durante bastante tiempo. Y en Premiere Borde Blanco también salió en 1996. Prácticamente seis meses después, en abril creo que os he dicho. Y se continuó editando hasta bastante tiempo después. ¿Qué es lo que pasa? Que habría que ver si es desde 1995 las primeras ediciones hasta el final. Habría que ver si las reglas que han metido han sufrido alguna corrección o no. ¿Y eso cómo se hace? Pues básicamente te abres los starters y te lees los libretitos y te los miras. A ver si son iguales o no son iguales. Porque no he encontrado otra forma distinta. Con lo cual, pues tenemos ese pequeño jaleo de fechas con distintas ediciones de reglas. Que lo único que hay que hacer es... Pues eso, leérselas todas y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como he acumulado material... Pues voy a tener disponibles los distintos libretitos. Y voy a poder ir leyéndomelas y tal. Las reglas básicas del juego son muy sencillas. Como digo. Como veis. El problema está cuando empiezan a interaccionar las distintas cartas con los distintos textos. Y resulta que donde dije... You must pay one force to apply to any vehicle. Pues en... O sea, quiero decir. Tienes que pagar uno de fuerza para aplicar a cualquier vehículo. Pues en vez de a cualquier vehículo es a los vehículos que estén bajo tu control. Y todo ese tipo de correcciones de los distintos textos de cartas. Que son cosas muy, muy, muy concretas. ¿Vale? Por ejemplo. Pues aquí tenemos... Enjace Tile a cercano. ¿Qué pasa con el Epic Duel? ¿Qué pasa con los Epic Events? ¿Qué pasa? ¿Vale? Y en el glosario este... Todos esos matices que son lo que le da la chicha al juego. Y lo que hace que sea... Súper divertido. Pues... Pues... Pues viene en este tocho. Y el problema es que este tocho lo sacaron... Esta es la versión 2.0. ¿Ves? Aquí ya sí tienen versiones. En su momento debieron sacar una versión 1.0. La pregunta es... Si conforme esto se fue reeditando... El starter de Special Edition se fue reeditando. Si hay una versión 3.0 o si hay una versión 4.0. Y eso solo se puede saber... Pues teniendo moña... Comprando y... Y viendo a ver qué sale, ¿no? Entonces, pues nada. Yo de momento, todos los que he visto... Pues el glosario era la versión 2.0. Así que nada. Pues eso es lo que os quería contar sobre las reglas. En eso estamos. Yo voy a... Voy a empezar a editar... O sea, voy a empezar a grabar... Los distintos vídeos de las reglas más básicas. Para que podáis ir echando partiditas. Y que os surjan dudas. Y para distintas cosas muy concretas. Como por ejemplo... Como vemos aquí, ¿vale? En cada una de las distintas ediciones... Hay una forma de colocar las distintas localizaciones. ¿Vale? El vídeo sobre localizaciones... Lo tendréis por aquí. El vídeo de localizaciones. Pues yo de todo esto... Os iré haciendo... Os iré haciendo los distintos vídeos. Conforme vaya adquiriendo la información. ¿Vale? En el glosario me parece que hay algunos resúmenes. Sobre... Sobre dónde se colocan las distintas localizaciones. Por algún lado lo tenía. Bueno. Pues yo de todo eso... Os iré haciendo vídeos. Y una cosa que sí que haré... Estar muy atentos. Es que en el título de los vídeos... ¿Vale? Pondré la versión... Igual que esto es la versión 2.0... Pues pondré... Si hay una nueva versión del vídeo... En vez de borrar el antiguo... Lo que haré será poner la nueva versión. Conforme yo me vaya enterando... De si ha habido alguna modificación o no. O añadiré un vídeo explicando... Alguna cosa muy concreta. ¿Vale? Os piro por anticipado disculpas. Grabo esto para que veáis que... Que explicar cómo se juega Star Wars CCG... Pues tiene su historia. Por las distintas versiones que hay. Y nada. Pues eso. Daros las gracias por ver el vídeo. Darle a like. Suscribiros al canal. Y sobre todo... Pues me ayudaríais un montón... Si... Si os hicierais parte del... De... Parte del proyecto. Y... Os... O... Os hicierais una cuenta en... En LiberAPI... Para ser patrocinadores. Y... Y así pues avanzaríamos un montón. Y nada. Pues muchas gracias a todos. Y espero que os haya resultado entretenido. Venga. Un abrazo muy fuerte. Chao.